Vale, bueno, pues comienzo. Llevamos ya, no sé cuánto tiempo llevamos ahora mismo de webinario, así que me voy a saltar un poco la parte de diseño, porque quería dar un poquito de consejos y tener una presentación, pero es que no va a dar tiempo, así que vamos a ir directamente a la parte de creación y de camino, pues iré diciendo consejillos. Lo primero, vamos a crear infografías o pósteres, o como queráis llamarlo, de diferentes temáticas. Yo en este caso la voy a hacer sobre emociones. ¿Qué he hecho primero? Pues obviamente he cogido todo el contenido y lo he puesto en un documento así de normal, de feo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir poquito a poco organizándolo todo para hacerlo todo mucho más visual, mucho más llamativo, porque podríamos llevar esto a clase o podríamos llevar lo que vamos a ir creando. Voy a intentar hacerlo rápido, ¿vale? Pero eso, a mí me ha costado hacer esta una hora. Entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, para hacerlo en 30 minutos. Bueno, esto es Canva, supongo que ya lo conocéis. Podéis crear todo tipo de tamaños y entonces yo voy a crear... ¡Ay, tenía la chuleta por aquí! ¡El tamaño! Pero bueno, creo que era... Bueno, tenéis... Nada que nada. Sí, sí, sí. Bueno. Podemos dar la infografía, que es 800 por 2000, pero como yo sé que la mía es más larga, la voy a poner a 800, pulsamos en personalizado, a 800 por 4000. Le voy a poner al doble. Ya luego si eso, pues recorto. Y entonces le damos a crear diseño. Vale. Esa sería nuestra infografía. Voy a hacer un poco más pequeño. Me va a regular el internet, ¿eh? Sí, excusas. De verdad. Bueno, entonces, lo primero. Bueno, como es para Kumu, voy a coger los colores del Kumu Space. Entonces os voy a empezar a enseñar un truquito. Como el Kumu Space gustó mucho y la web creo que quedó bastante chula, pues lo que voy a hacer, por ejemplo, es intentar coger todos estos degradados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a hacer captura de pantalla de esto. Se me guarda. Y me voy a camba.com barra colors. Y aquí le damos a... Creo que era color wheel. No, era el generador, creo. Vale, sí. El generador de paletas. Y le damos a subir imagen. Escritorio. Está aquí esto. Y se nos sube la imagen. Esto es súper chulo, porque si encontráis algún tipo de diseño que os guste, simplemente con subir la imagen ya os da los códigos de color. ¿Esto tiene PowerPoint, Laura? No. Pero yo puedo subir fotografías internet. No, no, no. ¿De qué quieres esto? ¿De qué quieres esto? No, no, no. No, no, no. Yo estoy aquí muy calladita. ¿Estoy muy calladita aquí? Pues sí, ya está. Yo no molesto. Yo no molesto. Si hay alguna pregunta por el chat, dímelo, ¿vale? No. No, tampoco. Es broma, es broma. Preguntas por la... Bueno, a ver, con esta herramienta que es súper chula podemos subir captura de pantalla, imágenes de otras personas y coger los colores que tiene. Entonces, la voy a dejar aquí al lado y voy a empezar ya a crear. Como siempre, ya hay un montón de infografías creadas de plantillas, pero yo la voy a hacer desde cero. Y bueno, luego al final os vamos a mandar la grabación, os vamos a enviar las plantillas, os vamos a enviar todo, pero yo siempre digo que en el tema de póster y de infografía, las plantillas no son de mucha ayuda. De todas formas, la cogéis, la modificáis por si queréis hacerlo en otro idioma. Pero siempre hay que tener en cuenta que son infografías que lo que se intenta mostrar es una información. Por lo cual, siempre va a ser diferente. A lo mejor, lo que yo hago con esto, a Laura no le vale. Porque va a mostrar el contenido y el diseño se adaptará al contenido, no al revés. Entonces, pero bueno, como es Dilo Kumu, pues quiero hacerlo todo con degradados. Voy a ver las chuletas. Y aquí la tengo. Sí, es la versión premium de Canva. Sí, pero no voy a utilizar ninguna función premium. Vale, entonces, aquí tenemos los degradados de Canva y lo que voy a hacer es, bueno, le voy a poner primero el fondo, que se lo quiero poner en un gris. Esto sí que es de la versión premium, que lo único que hace es que te guarda tus colores. Sí, pero está diciendo la gente que tiene razón. Luego os enseño yo una extensión que se llama Colorzilla. No sé si la tengo. Y esa os puede ayudar a encontrar colores. Los colores al final del día cuando estamos diseñando son códigos. los colores. Pero, pero esto es gratuito. Sí, por eso digo que Colorzilla es gratis. No, y el de Canva Color. Ah, el de Canva Color también, vale. Claro, esto es gratis. Le voy a poner Colorzilla, es este, es una extensión. Sí, yo no tengo que pagar en premium y cuando hago algún diseño para Instagram, sobre todo que ya viene el tamaño, puedo hacer todo. Yo nunca he pagado por Canva. A ver si no lo utilizas tanto. No. Yo creo que lo utilizo para todo realmente. Entonces, bueno, voy a seguir, que es que si no, no termino nunca. Aquí tenemos, pues eso, pues Kumu tiene todo mucho estilo degradado y cosas así en plan modernas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es meterle, meterle muchas formas. A ver si está por aquí. Por ejemplo, la voy a volcar un poco por aquí. No, voy a coger mejor esta. Vale. Aquí. Y le voy a poner los colores que hemos dicho que teníamos. Como son dos colores, porque es degradado, pues tenemos que coger los dos. Que sería este, que se ponen aquí, ¿vale? Pulsamos en el color y arriba te da el código. Y ya está. Ya tendríamos, pues el código de color del degradado. Ok. Voy a aumentar un poquito por aquí. Y ahora vamos a comenzar ya de verdad a diseñarlo. ¿Cómo se llama la infografía? Pues se llama nuestras emociones. Voy a copiar el texto. Lo voy a pegar. Le damos a cuadro de texto. Agregamos un cuadro de texto. Yo solo utilizo casi siempre la tipografía glacial, que la trae ya Canva. Ponemos nuestras emociones. Ponemos nuestras emociones. Le voy a quitar el emociones. Duplico con comando D. Y pego. Y ahora le quito esto. Y ahora quiero que emociones esté en negrita para darle contraste. Y quiero que esto esté en mayúscula. Y que también se me separe un poco las letras. Le voy a poner más pequeñita. Y voy a aprovechar que aquí hay un espacio. Y la voy a meter aquí. Y ahora lo selecciono todo pulsando fuera. Y lo hago más grande. Y ahí tendríamos nuestro título. Ya le voy a poner pues este color. Y nada, pues continuamos. Lo aumento por aquí. Esto está... Ah, es que se me ha puesto otro color aquí. No se me ha puesto el lila. Este lila. Vale. Vale, continuamos. Y le voy a meter por aquí abajo otro texto. Añadir título. Lo voy a poner a 12. Ups. Esto no sé por qué me lo está haciendo montar de vez últimamente. Porque es una basura. No pasa nada. Como está guardado, pues recargo. Tiene guardado automático. Siempre se va a guardar. Así que no hay problema. Entonces, pegamos aquí el parrafito. Y lo que quiero hacer es, pues, ponerlo abajo. O sea, que tenga el mismo tamaño que emociones. Hago así. Hago así. Hago así, por ejemplo. Y lo voy a justificar a la izquierda. Y le voy a quitar... Le voy a poner aquí así. Le voy a quitar esto aquí. Ahora voy a ponerle cero puntos suspensivos. Ahí está. Justificado a la izquierda. Duplico. Y pego esto. Pero sabemos reconocerla. Porque esto es algo que le suele pasar a... Bueno, le pasa... Me iba a decir a los niños. Pero esto le pasa a los adultos y a los niños. Que realmente, si os decimos ahora mismo, ¿cuántas emociones conocéis? Ponedlo por el chat mientras. Si os preguntamos cuántas emociones conocéis, ¿cuántas podéis numerar? Porque es... ¿Qué? Millones, ¿no? Sí, pero realmente sabes reconocerla, sabes cuándo... El problema es eso, ¿no? Hay que saber que existen diferentes emociones y cuándo ocurren cada una y por qué. Pero bueno, este webinar no es de eso, ¿no? Pero por eso quería yo crear esta infografía y quería hacerle un poquito más visual este tema. Entonces, tendríamos nuestras emociones, tendríamos esto, tenemos el parrafito. Y ahora voy a seguir decorando un poco. Esto tiene aquí... Hay que intentar siempre que el diseño no tenga mucho ruido ni que tenga mucho... Cuando digo ruido me refiero a que la pantalla esté muy sucia. Que no tenga mucho elemento. Pero cuanto más elementos le metas, peor es... O sea, más difícil es leer. Más difícil es que el alumno o la alumna se centre en el contenido que realmente le estás dando. Entonces, métele colores, métele iconos. Tiene iconos, pero intenta siempre tener en cuenta que no por tener más va a ser mejor. ¿Vale? Que sí es cierto que sí que tiene que ser... Que esto va a llamar mucho más la atención que darle esto así, obviamente. Y más si le resaltamos los puntos... Los puntos claves, como por ejemplo en esta frase... Cuando vemos sonreír a alguien sabemos que es feliz. Cuando lo vemos llorar sabemos que está triste. Pero no... Entonces podemos marcar las palabras claves. Sonreír, feliz. Llorar, triste. Y seguimos así. Entonces, el hacerlo visual siempre va a hacer que sea mucho más sencillo de reconocer para vuestros alumnos. Y más fácil de asimilar el contenido. Y sobre todo de recordar. Lo van a recordar muchísimo más rápido. Están preguntando a la hora de imprimir. La infografía. A ver, las infografías, el rollo que tiene siempre es que son muy largas. Entonces, yo lo que hago es cuando la tengo descargada, la meto en un A4 y la voy cortando yo. Y luego imprimo por todos los A4 que me hagan falta. Recuérdame lo seguir al final y lo hago. Vale. Entonces, bueno, no hace falta ahora estar poniendo otra vez todos los colores porque está esta herramienta que es de copiar estilo y se la pega aquí. Y ya tenemos aquí esto copiado. Entonces dice, bueno, las seis emociones básicas de Paul Ekman. Realmente no sé ni cómo se pronuncia. Pero bueno, entonces vamos a continuar con las seis emociones básicas. Vamos a crear un título. Entonces voy a duplicar esta. Voy a poner seis emociones básicas. Voy a poner seis en letras. Voy a poner mayúsculas. Hago más grande. O sea, hago más largo el cuadro. Siempre intenta que el cuadro de texto no sea mucho más grande que el texto en sí. O sea, no lo pongáis así, por ejemplo. Porque esto va a ser que cuando tú quieras seleccionar, por ejemplo, esta y pulsas aquí, siempre te va a estar pulsando el título. Y es un rollazo porque cuando tienes muchos datos, o sea, cuando tienes muchas imágenes, se hace muy difícil. Entonces siempre intentad que los cuadros de texto sean del mismo tamaño que el texto que necesitáis. Entonces le voy a quitar la negrita al seis. Le voy a poner un poco más pequeña. Y quiero que se vea más el título. Entonces lo que voy a hacer es meterle una línea. Es que como es tan grande, me lo voy a llevar abajo del todo. Vamos a subirlo. Laura, ¿ve avisándome si me enrollo mucho? No, no llevamos ni media hora y hemos hecho un montón de introducción. Así que yo creo, chicos, por el chat, de todas formas, si estáis contentos con el ritmo, si queréis todo mucho más rápido. Vale. Por eso es que si la hago entera puede ser que tarde mucho. Entonces creo que lo mejor es enseñar tal vez la primera parte y la segunda para organizar. Y ya luego si queréis, pues muestro la que ya tengo hecha porque puede ser que me lleve perfectamente una hora yo solo. Están todos muy contentos. Vale. Pues bueno, vamos a seguir ahorrando tiempo. Entonces vamos a coger los colores estos con esta herramienta y la pongo aquí. ¡Ay! ¡Ay no! Comando Z. La pulso otra vez. Y la pongo ahí. Y ya tengo los colores. Entonces ahora iría pues un texto de este. Yo siempre recomiendo que recicléis. Reciclad todo lo que podáis a la hora del diseño. Porque cuanto más... O sea, si por ejemplo este que ya tenéis en formato de queréis, la tipografía de queréis, el tamaño y demás, pues duplicarlo. No vayáis dando al cuadro de texto otra vez porque vais a tener que seleccionar todo. Entonces... Pero no se duplica. Supongo que es control C, control V. Duplicar es control D. O seleccionas lo que quieres y le das a aquí. Y se duplica. Y aquí eliminar. Vale. Entonces, vamos a coger la frase que tiene debajo. Y la pegamos. Vamos a señalarle las palabras clave. Porque creo que sería bastante importante saber quién es el autor. Y de nuevo mostrar que hay seis básicas. Que este autor dice que hay seis emociones básicas. Y ahora, Canva tiene una cosa muy chula. Claro, no me lo va a hacer. Mira, espera. Sí, sí, sí. Si empezáis a mover el elemento, ¿veis las líneas que aparecen rosa? Eso es el margen. El margen que suele tener una impresora o el que se suele aplicar normalmente en el diseño. Entonces, yo siempre intento que no se me salga del margen. Las cosas. Entonces, por ejemplo, me está diciendo ahora mismo que el título se me está saliendo. Por lo cual, lo voy a mover. Más o menos estaría por aquí. Y el título lo voy a pasar por acá. Porque es lo mismo. Los márgenes no... No es algo... O sea, sé que, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad y todo el rollo este, era un rollazo. Tenerte que poner a calcular los márgenes y que todo estuviera perfecto. Pero en tema diseño, es que es necesario. Porque si te saltan los márgenes, es que no ves. Entonces, hay tanto lío de títulos, de información, que al final te ensucia lo que estás creando y no ves bien. O sea, los contenidos no se transmiten bien. Entonces, sí que son importantes los espacios en blanco y los márgenes. Vale. Entonces, ahora, tenemos que son seis. Son seis emociones. Entonces, ¿cómo podemos organizar esto? Pues, podríamos intentar hacerlo las seis seguidas, pero yo creo que seis seguidas va a ser demasiado, o hacerlo tres y tres. Entonces, lo que voy a hacer es, nos vamos a elementos, elegimos un cuadro, porque siempre hay que intentar organizar los conceptos en cuadros. ¿Vale? Bueno, cuadros o círculos o lo que queráis, pero siempre los conceptos tienen que tener, de alguna forma, algún indicio para nuestros alumnos de que eso va junto. Porque, de nuevo, es más fácil. Ya no es porque quede bonito. Es porque ellos lo van a ver muchísimo más fácil. Entonces, quiero organizar cada emoción en un cuadro. Para que vean que, pues eso, que si está todo esto aquí junto, obviamente van a reconocer que pertenecen al mismo grupo. Entonces, voy a meterle por aquí abajo para que se vea para que se vea el esto chulo. Vamos a meterle otra forma aquí. Y si os fijáis, voy a estar casi todo el tiempo haciendo como un zigzag con los adornos. Para que haya, pero que no haya demasiado. Entonces, nos vamos otra vez a elementos. Voy a darle a utilizar recientemente y terminamos antes, ¿vale? Pero hay un montón. Entonces, lo que voy a hacer es coger este, por ejemplo. Lo voy a hacer más grande. Lo voy a poner por aquí. Y le voy a decir que me coja los mismos colores. Vale. Me está cogiendo este. Se lo voy a cambiar. Y este quiero que sea blanco. Vale. Ya tenemos ahí otros colores. Y me acaba de volver a cargar. ¿Se me habrá eliminado todo? No, por favor. No, cuando pasa esto, la primera vez lo pasé muy mal. Pero luego me di cuenta que no se te elimina. Se te queda aquí. ¿Ves? Eso es porque he pulsado sin querer la tecla esa de recargar. Pero bueno, está bien aprender de estas cosas porque así si os pasa la primera vez o os pasa como a mí vais a pensar que se os ha ido todo el garete. Entonces, hemos dicho que tres y tres, ¿no? Pues vamos a coger los cuadros, da igual que sea verde, ahora lo ponemos bien y vamos a intentar ver cómo cuadrarlo. De nuevo, vamos a buscar los márgenes. Mira, aquí hay uno. Y pulsando la tecla Opción o Shift, no sé si es Shift en Windows, vamos a ponerlo en 12. Si os fijáis a ver, elimina este. Y voy a ponerlo atrás. Posición, mover atrás. Si os fijáis, cuando pulso esto me salen las guías del espacio. Entonces, puedo poner que siempre esté a 12. ¿Veis? Así queda mucho más. Pero bueno, al final lo voy a cambiar igualmente. Pero bueno, ya tenemos nuestros tres cuadros, yo creo que el tamaño está bastante bien y lo que voy a hacer es seleccionar los tres y duplicarlo. Lo voy a poner así y voy a ponerlo en blanco porque como el fondo realmente no es blanco es gris, pues me va a funcionar. Le voy a poner así y ahora lo que voy a hacer es seleccionar los de atrás, los que están en verde. Yo siempre recomiendo que los elementos le pongáis un color cantoso. Ya luego se los va cambiando, ¿no? Pero que primero sea bastante cantoso para que lo veáis y lo podáis seleccionar bien. Entonces le voy a hacer una sombra. Como Canva no tiene sombras, pues te las inventas. ¿Cómo haces una sombra? Poniéndole otro cuadro detrás. Te las inventas. Claro que sí, hay que saber cómo sacar las cosas. Entonces, tenemos ya una especie de sombra, pero igualmente me parece que llama demasiada atención. Entonces le voy a poner, pulsamos aquí, que es transparencia, y le voy a poner 50. 50. 50. Ahí sí, espérate. Voy a ir una o una mejor. Ahí. 50. Y 50. Entonces ya tenemos nuestros tres cuadrados. ¿Podemos seleccionarlo todo si queremos? No, incluso podemos hacer algo mejor, que es seleccionar uno y llevarlo al margen. Ese es el margen. Y luego seleccionar el otro, con cuidado, no coge el otro, que creo que ese ya estaba. Y lo llevamos al margen. Y luego seleccionamos el de, mira, vamos a quitar este y la ponemos. Luego seleccionamos este y veis, nos lo centra todo. Entonces, ya tenemos nuestros tres. Ya lo que quiero es, pues, ponerle la emoción con la definición. Entonces voy a coger la primera, tristeza. De nuevo voy a reciclar un poco. Voy a coger esta. Voy a ponerla aquí, tristeza. Y la pongo por aquí. La pongo en negrita. La centro. Y ahora luego vamos a coger este. Está en 12, pero yo creo que vamos a tener que hacerlo un poco más pequeño. Este le voy a poner centrado. Y dice, provoca que el estado de ánimo de caiga, acompaña de una reducción. Vale. Pues la cogemos. La pegamos. Y ya, desde ya, sé que los cuadrados se me van a quedar cortos. Entonces, por aquí quiero ponerle un icono. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente alargar un poco más el cuadrado. La sombra y el cuadrado. Entonces ponemos este. Podemos destacar, por ejemplo, ánimo de caiga y actividad cognitiva y conductual. Y luego, podemos ponerle debajo el mismo tamaño, pero como son las expresiones. O sea, como se ve la tristeza, que sería con un ceño fruncido, con pérdida de enfoque de los ojos, etc. Y la ponemos. Vamos a hacerlo más pequeñito porque no es tan tan importante. Vamos a hacerlo así y le voy a poner como en cursiva. ¿Cómo vamos de tiempo, Laura? Llevamos 36 minutos. Vale, pues voy a terminar este cuadro y creo que voy a parar porque me puedo llevar aquí la vida entera. Y enseño... El resultado final, ¿no? Claro, claro. Que como ya lo tengo hecha, pues enseño el final y ya está. Entonces, aquí tenemos ya esto que ya está empezando a quedar bastante visual todo, pero igualmente a mí aquí me faltan imágenes. Entonces, lo que voy a hacer... Ya me he descargado los iconos. ¿De dónde pensáis que me he descargado los iconos? Podéis ponerlo por el chat. ¿De dónde serán? ¿De dónde serán los iconos? A ver, ¿de dónde pueden ser los iconos? Venga, venga. No lo voy a decir. Decidlo vosotros por el chat. Voy avisándome, Laura, si alguien lo dice. Pregunta si trabajas Flaticón. No, primero. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien. Flaticón.com, ¿vale? Los iconos siempre utilizamos Flaticón. ¿Les enseño el truco del color de Flaticón? ¿Cómo? ¿Les enseño el truco del color de Flaticón? Vale, sí, que enséñéselo tú. Vale, ahora se lo enseño después. Para que me den a mí un... Pues yo, yo le voy a enseñar otro truco. Vale. De Flaticón. Vale, entonces, ya tenemos esto. Voy a coger este color, se lo voy a pegar y ahora como ya tengo mis iconos subidos, pues le voy a poner un icono. Tristezas, que creo que lo puse como este. No, este no. Le puse este que era más gracioso. Oh, ti no ni. Era súper adorable. No ni, no ni, no ni, no ni. Pues chicos, yo el truco del color no lo sabía hasta hace relativamente poco, que lo sepáis. ¿Y quién te lo enseñó? No lo sé. No lo sabe, ¿no? No lo sabe. En tu casa, en tu salón, no lo sabe, no lo sabe. Haciendo un material que nunca llegamos a... Es verdad, es verdad. Ya lo sacaremos ya. Bueno, vale, pues voy a parar por aquí. Ahora os digo lo del color. Pero bueno, mirad, ahora sería tan sencillo como decía antes que hay que reciclar, ¿no? Entonces, para ir más rápido, ya tengo esto creado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Duplicarlo. Lo selecciono todo, comando D, o le dais al icono y lo pongo centrado. Vamos a ponerlo más o menos ahí, ya lo muevo. Lo vuelvo a duplicar. Y lo vuelvo a centrar. Vamos a ponerlo aquí un poco. Para ti, consigue parte gratuita. Hay mucho, muchísimo gratuito. Sí. Lo de la versión de pago no lo sabía. Lo tengo que mirar. ¿El qué? Le estoy pidiendo, por favor, que le digas cómo imprimir la infografía. Vale, ahora voy. Entonces, bueno, duplicamos esto y ya tendríamos nuestras seis. Entonces, ¿ahora qué tocaría? Pues tocaría ir cambiando todos los iconos que podéis simplemente pues reemplazarlo. Eso es muy bueno. Vale, va a ir reemplazando y ahora, por ejemplo, tristeza, pues tristeza ahora sería alegría y lo cambiamos por alegría y el icono de alegría pues este. Vale, y continuamos así con todo. Entonces, pero eso, intentando siempre que el contenido quede ordenado en cuadros, o sea, los cuadros amarillos de los cuadros de texto, estos antiguos, realmente se hacía por eso, para que los contenidos fueran más visuales a la hora de verlo y que se captara la importancia de que será el contenido más importante del tema y básicamente esto sería igual. Y bueno, seguiríamos así con todo el temario. Entonces, colores, vale, los colores de Flaticon. Hay un truquito que os digo desde ya, no siempre funciona. Funciona cuando a Flaticon y a Canva le da la gana. Vale. ¿Se ha cortado? No. Ah, vale. No, se me habrá cortado a mí la briga. Bueno, a ver si funciona, vale, voy a coger este mismo, flaticon.com voy a coger esta imagen y la voy a descargar en SVG. A lo mejor no me funciona, ¿vale? Pero vamos a probarlo. La descargo en SVG y la subo a Canva. Lo malo de utilizar este tipo de imágenes, SVG, es que el reemplazo, el hacer así, no te funciona. Entonces yo, al final, esto no lo suelo utilizar cuando tengo que utilizar muchísimas imágenes. Pero entonces, cuando es una... Bien, bien, no me la has hecho. No me la has hecho. Hay veces que sale la parte superior, ¿no? depende del formato que tenga. Entonces, este si no tiene... A ver, ¿tendré alguno por aquí? No lo sé. Vas a enseñar algo que no deberías enseñar aún. No, no, venga, venga. Es que hay un sorpreso al final, ¿vale? Y Cristian la va a liar. Puede ser que ya la haya liado, pero bueno. Ya, ya me ha visto un par de cosas. Pero no diga nada, a lo mejor no se me ha dado cuenta. No digo nada, no, no. Ven a tratarlo con este, vale, y si no, pues nada. Descarga en SVG. Voy a probarlo otra vez. Esperamos que se cargue. No me lo va a quedar a cero. Hay veces que lo que dice Cristian es que al seleccionar el icono en la parte superior del Canva ya salen los colores que involucran el icono. Igual que sale aquí con el degradado, pues aquí debería salirme todos los colores que tiene esta palmera. Pero no sé por qué, como digo, funciona a veces y a veces no. Pero, le digo ya que lo tengo abierto, si le dais aquí a esta, a la rueda de color, podéis cambiar los colores. Esa era mi sorpresa, pero Cristian quiere llevarse minipuntos hoy. Como más te lo enseñé yo, pues lo enseño yo. No, es una cosa que yo no sabía utilizar, yo no tenía ni idea. Entonces, si le dais a la ruedita, cambia todos los colores. A ver, yo lo recomendaría con iconos que tienen pocos colores. O bueno, cuando te hace falta, porque yo, por ejemplo, otro día estaba haciendo una infografía de descripciones y los iconos me faltaba una persona pelirroja. Claro. Y no encontraba justo la cara que yo quería con el pelo como yo lo quería, pero quería liso con el pelo porque me hacían falta los dos. Entonces, cogí uno que creo que era rubia, una chica rubia y le cambié el color de pelo. Sí, pero yo creo que algo específico, que no te pongas a cambiar tu icono, porque hay veces te vuelve loco. El icono tiene un montón de colores, realmente. Sí, y nada, te lo descargas. Era rosa. Voy a probar a ver si cambiando el color yo. ¿Hackearemos Canva? ¿Nomás? No. Pero como veis cuando lo descargáis se va de esa manera. Vale. El palmericornio. Palmericornio. Enseñame al final. Sí. Vale, pues continuaría haciéndola, que creo que es esta. A ver, que se me encargue. Que se me termine de cargar todo. Qué bonita. Pero no, todavía no está. Está ya bonita, jolín. Estoy siendo buena contigo por una vez. Vale, pues si os fijáis, es lo mismo todo el tiempo. Una vez que ya más o menos le has cogido el truco, has organizado los títulos bien, todas las normas así de diseño, las has adornado todo, pero dejando siempre espacio y que respire, como aquí, que he hecho una especie de zigzag, siempre dejando el fondo claro. He organizado las cosas que tienen que ir juntas en recuadros, luego continuar por aquí con las formas básicas, las emociones básicas, las complejas y luego la lista de emociones complejas. Y luego, bueno, obviamente como esta información no la he redactado yo, o sea, yo la he modificado, siempre hay que poner la fuente, ¿vale? Entonces aquí abajo pues le he puesto la fuente y los logos de abecederle y de kumu. Y entonces, vale, ya estaría. Entonces, ahora, los que decís lo de imprimir en formato folio. Hay un truco que, es una chorrada como una casa, pero bueno, yo lo que hago es descargarmelo en PNG, voy a descargar un poco más grande, esto creo que era Canva, uy, Canva, creo que era Premium lo de ponerlo más grande, pero bueno, de normal no pasa nada, pero es que como esta es larga, que va a quedar un poco pizelada. Me la descargo en formato imagen, vale, la tengo ahí, ahora me voy a crear un diseño en A4, la subo, subo la imagen que me acabo de descargar y mientras que se sube me voy a elementos y le voy a poner esto, ¿vale? cuadrícula y diseño, que básicamente es para tú tirar una imagen aquí arriba. Vale, ya está. Entonces, la pongo y es tan fácil como ponerla así, la bajo para que quede así, hay que tener cuidado, hay que echarle un poquito de, o sea, hay que tener cuidado de hacerlo porque, por ejemplo, aquí va a ser bastante difícil, porque lo que voy a hacer es duplicarlo y luego pegarlo una encima de otra. Pero entonces, lo que voy a hacer es, la voy a hacer un poco más chica, da igual que tenga los bordes y lo que voy a hacer es alargarlo un poco más, espérate, así no, pulso dos veces, a ver si no, vale, ahora la pongo aquí, ¿por qué se me está poniendo? Ah, porque te ponen más. Bueno, no me está saliendo ahora como yo quiero que me salga, pero básicamente es, vale, vamos a suponer que es así, nos fijamos donde se ha quedado esto, vamos a ponerlo más grande, tamaño completo, le dejamos un huequito, aquí abajo, por ejemplo, duplicamos la página y luego lo que tenemos que hacer es acordarnos que lo hemos dejado en rechazo, subimos para arriba, lo ponemos así, por ejemplo, para aprovechar el hueco en blanco, intro y continuamos, duplicamos la página, sí se puede hacer directamente en A4, pero a Cristian le gusta complicarse, claro, pero porque está en una infografía muy larga, pero claro, la puedo hacer en A4, puedes hacer A4 directamente y que luego se conecten entre ellas, hacer uno grande, claro, se conectan entre ellas, es más, si queréis a lo mejor hacerlo todo en formato grande y luego pasaros A4, podéis hacer simplemente así, ya imaginaos que está, bueno, voy a coger la que está lista de verdad, voy a reducir, Canva te deja copiar y pegar de un lado a otro, entonces, cogemos esto, lo copiamos, le damos aquí y lo pegamos, ya tiene que tardar un poquito en cargar y lo hacemos grande, claro, entonces a lo mejor si queréis hacerlo en infografía porque lo estáis viendo todo y siempre es mucho más fácil si lo estáis viendo, pues lo podéis hacer y luego pues lo vais adaptando. Y para A4 cuando vais a crear una plantilla en Canva es de alación, chicos. Sí, sí, hay una, hay un A4 y de cualquier tamaño, entonces ya tendría mi primera parte en A4 y ahora pues cogería la segunda parte, la pegaría y ya está, lo iría creando yo en diferentes hojas de A4, pero eso si no lo habéis hecho vosotros, el truco de de descargarlo en imagen e irlo recortando así y dejándolo un hueco para tú poner pegamento y pegarlo encima, funciona, porque yo la he hecho, es más, es que no lo tengo, no, la del orgullo que hice, esa tuve que imprimirla así y simplemente hice eso, la corté en dos trozos y la imprimí. Y creo que ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!